El GAT Municipal de Gualaquiza informa a la ciudadanía. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas. En este contexto, el GAT Municipal de Gualaquiza, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, este 4 de junio, realizó el evento denominado Mesa Redonda Ambiental, Biodiversidad y Ecoturismo. Según el Ministerio del Ambiente, en el documento que sacó en el 2013, tenemos 91 ecosistemas, y les he señalado a nuestra provincia como la provincia que más ecosistemas tiene a nivel de país. Tenemos 31, de los 91, 31 están en Morón, Santiago. El evento contó con la participación de nuestras autoridades, docentes y aproximadamente 200 estudiantes de los diferentes establecimientos educativos, además de expositores invitados, quienes abordaron temas de conservación, conservación, ecoturismo, áreas de conservación nacional y el proceso que tiene el LUNAURCO para ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fomentando así la conciencia medioambiental y acciones por proteger el medioambiente. El cuidado del ambiente, el cuidado de la naturaleza, es responsabilidad de todos y a través de este tipo de eventos es lo que se trata de llegar con los estudiantes, tanto de colegios y de escuelas. Felicito mucho la iniciativa, a sus autoridades, a todos los profesores y a todos los exponentes que dieron su granito de arena. Además, se entregaron reconocimientos a las iniciativas de reciclaje removidas en las escuelas Marianita de Jesús, Pedro de Vergara y Víctor Emilio Estrada.